Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy vamos a arreglar una falla que tengo en mi auto ya que están sonando bastante las balatas pero fue desde el día que yo le pinté los calipers ya que no lo empapelé y ese es un error al pintar los calipers y al hacer ese trabajo la verdad es que no se debe de ser así, se debe de empapelar bien 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 el disco, el tambor todo lo que tienes en la parte de arriba, la tolva, yo no lo hice, desgraciadamente aquí vienen los problemas ya empezaron a sonar bastante las balatas, de hecho ahorita se las voy a mostrar pero vamos a arreglarlas, ahorita les voy a decir como arreglar este problema es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación, no vas a gastar absolutamente nada en dado caso de que sean tus balatas pues hay que reemplazarlas si todavía tienen vida tus balatas pues solamente con esta opción que te voy a dar las vas a arreglar sin más vamos a darle ok lo primero que tenemos que hacer es aflojar nuestros birlos para que a la hora de subirlo ya nos vamos a quitar mejor este no trae de seguridad pero pues aquí lo dejamos seguro listo ahora vamos con el de allá vamos con el de acá Bien, ahora vamos a meter el gato Pero vamos a tener que agarrar una torre Porque para más seguridad vamos a meterlo Vamos a agarrarlo de ahí Bastidor Y vamos a levantarlo Y vamos a meter Y vamos a meter Y vamos a meter Vamos a girar un poco la llanta para que escuchen el sonido Que hace De hecho estos discos ya están rayados Pero ya venían así No es de que se estén rayando ahorita O a lo mejor igual ya le hace falta balatas Pero vamos a checarlo primero Miren el otro lado Miren el otro lado primero vamos a destapar el tapón del líquido de frenos que está abajo de la tapa de aquí listo una vez que ya lo quitamos vamos a ir a la parte de acá abajo y hay que quitar los tapones del cáliper para poder aflojar y también vamos a a ir aflojando el pistón para que se suelte la balata hay que quitar el seguro que es este de aquí ese es uno y el de acá abajo es otro que es con una T45 vamos a aflojar pero primero hay que aflojar el tornillo y el de acá abajo bien, ya vamos a aflojar el pistón vamos a explicar cómo se realiza esto vamos a meter el desarmador en nuestro disco para poder hacer presión y jalar nuestro portacaliper para ir cerrando el pistón ahí se ve cómo está cerrando ya que cerró nuestro pistón entonces vamos a aflojar los dos tornillos y sacamos el portacaliper ok, ahora van a quitar el seguro del cáliper con un desarmador plano sale bastante fácil ahí está y ahora sí van a aflojar los tornillos de la parte de atrás que están agarrando el cáliper para poderlo ya soltar y checar la balata vamos a hacer el procedimiento para ver si queda y vamos a ver la vida de la balata para ver si todavía tiene ok, ya vamos a quitar el cáliper ya záfalo listo, ya salió y ahora sí ya vamos a poder tener acceso a nuestras balatas como pueden ver pues sí, desafortunadamente ya están chocando fierro con fierro la balata ahí está que la de la parte de allá sí está sonando porque como lo pintamos el cáliper en negro queda la rebaba ¿verdad? de la pintura y pues por eso es que a veces empiezan a chillar pero de este lado sí fue la balata vamos a tener que reemplazarla y este pues también vamos a tener que rectificar lo que es el disco porque ya está bastante rayado de hecho ya venía así cuando yo lo compré pero no le había checado las balatas hasta ahorita que ya empezaron a dar más lata la vamos a reemplazar y pues ya va a quedar normal aquí tenemos la balata del lado izquierdo esta sí estaba contaminada de pintura esta nada más lo que vamos a hacer es darle una lijada con esta lija de pasta vamos a darle una buena lijada para que tire los residuos de pintura y ya con eso va a quedar de este lado del otro lado pues sí como vieron tenemos que cambiar la balata porque ya está totalmente pues en mal estado ya está muy mala ahorita vamos a lijar este y van a ver cómo sale como pueden ver ya la lijamos y chequen vamos a hacer un poquito de lado la balata cómo quedan los residuos de pintura ahí en negro chequen esta es la única opción que pueden hacer cuando ustedes pinten sus calipers y lo hayan pintado mal y se les haya pasado al disco o a la balata y quede pintada la balata es por eso que a veces rosa por las imperfecciones que tiene ok ya fuimos a comprar las balatas ya se le van a instalar únicamente que el disco no lo podemos rectificar el día de hoy porque está cerrado por la misma situación verdad y no se puede llevar yo creo que en unos días ya que abran pues lo lo llevamos a que se rectifique porque tiene pues está bastante maltratado verdad a ver ahí señala si está bastante maltratado pero ahorita como con esta contingencia ahorita no abren entonces nos dijeron que en unos días pero por el momento vamos a ponerle unas balatas ya para que pueda este seguir trabajando este automóvil como debe sí porque ya estaba aquí está la balata está bastante madreadona pero bueno ya vamos a colocarle la otra es de la misma manera hay que ponerle el cáliper vamos a apretar de nuevo ya nuestros tornillos aquí de de torque siempre con bastante seguridad porque si no muchas veces luego quedan flojos ahí está uno y ahí está el otro ahora lo que vamos a hacer siempre antes de de echar a andar el carro siempre debes de bombear siempre debes de bombear porque el freno queda fuera entonces el pistón quedó quedó cerrado entonces para que nosotros podamos volver para que el carro vuelva a agarrar nuestro freno necesitamos bombear porque si nosotros subimos la llanta y lo echamos a andar no nos va a agarrar el freno ya le van a bombear ya del otro lado también se cambiaron las balatas porque como les dije hay que reemplazar las pareja para que se vayan desgastando de la misma manera a ver ahí ya bombearle porfa chequen como va subiendo el pistón como va cerrando y ya así es como tiene que ir quedando ya despuesito pues vamos a llevarlo a que lo rectifiquen el disco no es nada complicado no es caro lo que nos van a cobrar son 50 pesos por la rectificada pero mañanita o en unos 2-3 días ya lo quitamos el disco para poderlo llevar pero explicales que deben de forzosamente antes de después de quitar las balatas siempre deben de bombear por el peligro que puede quedar de que si después de que lo desarmen quieren calar el carro se quedan sin frenos ok ok ya se le va a montar el seguro ya se lo van a poner es bastante sencillo donde va quedan unos orificios aquí quedan unos orificios donde entra este pernito y es el seguro presente para que no se salga este tipo de de seguridad del portacaripel después ya que lo hayamos metido en un lado vamos a jalarlo en el otro y vamos a meterlo de la misma manera también ahora vamos a sumir del lado de aquí para que alcance nuestro otro seguro entrar y entró aquí tiene una como pancita la debemos de sumir hacia arriba para que pueda entrar y ya quedó nuestro seguro bien y ya lo voy a echar a andar vamos a darle un acelerón para ver el frenado si ya está bien y para ver ya cuánto es el sonido ya que obviamente va a seguir sonando porque el disco está rayado esto lo vamos a rectificar después pero lo que quiero que chequen es el frenado y que pues ya con las balatas va a disminuir mucho menos el ruido voy a arrancarlo ok y y y y y y y No, no, no. Como se pueden dar cuenta ya no suena absolutamente nada, ya quedó completamente bien, sonaba bastante feo, bueno ustedes lo pudieron apreciar al principio del video, ya quedó, ahorita vamos a montar la llanta, del otro lado también ya se le cambiaron las balatas, como les digo, ¿por qué es recomendable cambiar pareja las balatas? Las balatas deben de cambiarse parejas por el frenado y para que no tengamos algún problema de que de un lado frene más que del otro. Y aparte pues igual que tenga el mismo desgaste y así ya puedes llevar una continuidad de cómo vas a ir cambiándolas poco a poco, las de adelante y las de atrás y todo eso. Porque si cambias de un lado y del otro no va a frenar lo mismo y se van a desgastar más unas que otras, entonces el desgaste también de tus balatas es el que debes de darte cuenta de que debes de comprar las parejas para poder ponerlas las dos parejas, tanto sean delanteras o traseras. Ok, vamos a continuar, ya vamos a ponerle el ring, del otro lado ya se puso todo y pues vamos a seguir. Música Bien amigos, yo quiero mencionarles que si era problema de la pintura del caliper que la habíamos pintado en negro, pero eso fue el problema del otro lado. De este lado si ya las balatas estaban súper desgastadas, estaban súper madreadas, es por eso que decimos cambiar las parejas. Recuerda hacerlo así el procedimiento, igual para que el frenado sea el mismo, para que todo salga bien, si afecta un poco la pintura. Pero le echamos algo, lo lijamos un poquito y ya con eso queda bien, no hay ningún problema. Pero pues si quiero rectificar que las balatas del lado derecho ya estaban súper súper fregadas y es por eso que se tuvieron que cambiar. Listo amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido para el cambio de balatas de su Volkswagen Bora, Passat, Jetta, Seat Ibiza. Es el mismo procedimiento, es la misma manera de hacerlo, no hay pierde. Ya quedó de las balatas, únicamente vamos a mandar a rectificar lo que es el disco ya cuando abran. Ahorita no está abierto por lo mismo de la contingencia, pero en unos 4 o 5 días vamos a llevárselo. Ya sacamos cita para que lo puedan realizar. No va a ser nada caro, cobran 50 pesos, no se me hace mucho dinero para que se rectifique el disco y quede completamente bien. A pesar de eso el frenado es bueno en el auto, ya lo checaron, ya no suena absolutamente nada, era bastante molesto el sonido, perdón. Porque a la hora de ir manejándolo sonaba bastante, 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 era muy incómodo, pero pues ya quedó. Para este trabajo te puedes gastar hasta 850 pesos que es lo que cuesta las balatas. Y hablé para unas económicas que estaban en 480, ya depende de ti, pero siento que las económicas pues también te van a empezar a chillar un poquito. Sin más, que tengan una excelente tarde, recuerda seguirme en Instagram como Autos Cris, porque tengo adelantos de mis videos y algunas fotos de los voras de mis amigos. Y también si quieres que publique tu foto, envíamela ahí por Instagram en mensaje personal y yo te lo voy a contestar. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!